¿Nervio o no nervio? Nervio, ha sido mucho trabajo He vivido aquí en DF durante un mes y medio en un hotel Entonces El desgaste físico ha sido Muy cabrón Y... Pero bueno, estoy bien emocionado por Por lo que logré conjuntar el día de hoy José Cruz, el Mastuerzo Y tres personajes Musicalmente desconocidos Y eso me parece que es importante porque A pesar de que no soy esa Mina de oro ni ese tipo Que esté en las grandes vitrinas del rock mexicano Pero estoy dando chance a un cuate que conocí en un mes Y además voy a cantar su canción No mía, no mía Una morra que me gustó mucho su historia y por lo tanto la voy a presentar Y a los corsarios de luz Que son los que me van a agotar esta noche Y si pasa por tu cabeza cuando Ya cuando estás en el escenario Todo lo que has recorrido O sea, cuando estás interpretando canciones Si pasa por decir, wey, esto lo toqué en la calle Esto nació en una pedra Y ahora estoy aquí Cada canción cuando la interpreto Me remonta al lugar y los motivos Ni nada Porque lo compuse Siempre me sucede Entonces es un juego de emociones fuerte ¿No? Sí, quizá por eso la gente cree en mí ¿No entiendes? Porque veo un cabrón honesto ya Yo creo que en el sentido Me acuerdo de muchas borradas Y muchas estupidez Pero también muchas cosas buenas Y pronto saliste de un circuito Que habitualmente hiciste durante mucho tiempo Y te fuiste de pronto un pasabuelo Pues la onda Sabes que es la onda autogestiva Chava Yo no he creído Siempre he creído más bien Que siempre la onda autogestiva Es el camino que debemos tomar muchos Para no tener patrón Para que no nos den órdenes Y finalmente Pues es el futuro Sí O ya muy el presente ¿No? Sí, sí Qué bueno que Ya no se te dificulta a ti tanto Cuando dicen Ya no hay compañías transnacionales Y pues tú nunca las tuviste No, ya no Yo no Yo ya paso por esas cosas Ya las Las salte en una carrera de vallas Bueno ¿No? Pues te dejo Porque ya estás a minutos Ya estoy a minutos Sí Voy para allá